Si te pasa lo mismo que a mi, cometemos errores Y si en la noche no puedes dormir, ya también No quiero perderte otra vez, quiero que te vayas con la estupidez Uno me decía que si te perdí ya me iba a moler Ay duele el amor, me quema la luna, no veo el sol Tengo una preta zona en mi pecho, ya no me concentro en las noches ni duermo Desde que te fuiste me siento enfermo, dime como hago, me voy deshaciendo Bebé, dime como te olvido, como pueda, como pueda, no sé Tú eres mi alegría, tú eres lo que quiero, me voy deshaciendo No te olvido, como pueda, como pueda, no sé Tú eres mi alegría, tú eres lo que quiero, no quiero perderte otra vez Quiero que te vayas con la estupidez, uno me decía que si te perdí ya me iba a moler Ay duele el amor, me quema la luna, no veo el sol You are my boo, my soulmate, mi reina It's not that I want to do for you I'm a player, but I won't play you No, no Lastimarte nunca fue mi intención, ni herir tu corazón Y con mi nombre te lo digo de frente Olvidarte es imposible, primero me muero mil veces Bebé, dime como te olvido, como pueda, como pueda, no sé Tú eres mi alegría, tú eres lo que quiero, no quiero perderte otra vez Quiero que te vayas con la estupidez, uno me decía que si te perdí ya me iba a moler Bebé, ay duele el amor, me quema la luna, no veo el sol Bebé, no te olvido, como pueda, como pueda, no sé Tú eres mi alegría, tú eres lo que quiero Oigan colega, un poco de respeto, la voz de oro Y llega esto El que canta, canta, y el que sabe, sabe Winship Flow Cámbiame el ritmo Maestro Beba Desde Chile Enamorate Cuba Colombia América Latina Haga más Me toca a mí Me toca a mí Si no puedes dormir en las noches Tú piensas en mí Dímelo Dímelo Hoy se fue el amor